El tema general de regalías del Departamento Nacional de Planación Bueno, la situación digamos presupuestal para el departamento es buena Toda esta presupuestal y optimista porque eso es la buena noticia que le traemos a todos los cordobeses En este momento la situación es que por todos los niveles de OCA, teniendo en cuenta el regional, el departamental, el municipal y el fondo de ciencia, tecnología e innovación, tenemos 268.947 millones de pesos a hoy Si esa situación no cambia, en estos 20 días que faltan del año, tendríamos que a comienzos del bienio 17-18 Cabe recordarles a la audiencia que nosotros trabajamos de manera bienal, vamos a tener 695.000 millones de pesos más Uniendo ese saldo con la asignación para el bienio 17-18 vamos a tener 964.560 millones de pesos Les decía yo a las entidades que plata hay, plata hay Evidentemente esto depende si el municipio es productor o no y cuánta asignación se le da por específicas a los municipios que no son productores Pero en general recursos hay por todos los niveles de OCA Entonces, les decía que esos niveles de OCA, ¿cómo están desagregados? Están desagregados por el OCA regional, en este momento el OCA regional tiene recursos de 63.142 Y le van a llegar 377.000 millones de pesos más El OCA de Ciencia y Tecnología tiene 88.665 y le van a llegar 73.000 millones de pesos más Y a los municipios, a los 30 municipios, dependiendo de si son productores o no Tienen 105.980 millones de pesos y le van a llegar 235.000 millones de pesos más Recursos, entonces, sí hay, sí hay Y la buena noticia es que la inversión, todos en sus bolsas En las asignaciones directas, en las asignaciones específicas En el OCA regional, en las diferentes bolsas Aumenta un 26.6% esa inversión para el Departamento de Córdoba Hay una queja de los alcaldes, es que solo hasta ahora Están saliendo inconsistencias de proyectos aprobados en 2012-2003 ¿Por qué esa anomalía? Bueno, ¿cuál es el ejercicio? El Departamento Nacional de Planación, en la consolidación de este sistema de regalías Tiene dos direcciones La dirección de inversiones, que es la que manejo con todo un equipo Dando asistencia técnica para el ciclo de proyectos Para la aprobación en los famosos OCAD Esos órganos de colegiados de administración y decisión Y, posterior a ello, una vez comience la ejecución La dirección de vigilancia de las regalías Comienza a revisar si todo lo que se aprobó en el papel Y todos los soportes técnicos que se suministraron para la aprobación del proyecto Se están llevando a cabo dentro de la aprobación Allí en ese, es un ciclo, digamos, aleatorio Porque, pues, en total son 11.000 proyectos aprobados Hasta el momento no podemos seguirlos a todos Hay dos insumos Uno son los quejas de las diferentes personas Que hacen un llamado de atención al sistema Diciendo, hay una irregularidad, una presunta irregularidad Y compulsan, digamos, copias a nuestra entidad Para que sean, digamos, consideradas y se le haga un seguimiento al proyecto Y lo otro es a través del reporte de información A nuestro sistema de seguimiento a los proyectos Que es el famoso SPROI Cada entidad territorial debe subir La información de ejecución de los proyectos De manera recurrente cada 15 de mes Y si esto no sucede Después de tres meses Nos vemos abocados a hacer un, digamos, un cierre Preventivo de esa llave de recursos Una suspensión preventiva de las regalías De hecho, la misma Federación Nacional de Departamentos Reunido recientemente con el presidente Le solicitó menos tramitomanía ¿Cómo suprimir ese tipo de situaciones Que está hoy en día retrasando muchos proyectos en la región? Muy buena pregunta Y quiero ser enfático en esto Nuestra obligación es darle la mano a las entidades territoriales Para la aprobación de los proyectos Pero eso no quiere decir Que vamos a tener un sistema En el cual se hagan OCAT Sin una sola revisión de los proyectos Cabe anotar que las entidades territoriales Son las que certifican Que todas las condiciones técnicas del proyecto ya se cumplieron Lo que hemos entrado a revisar Es que no se están dando de manera cabal Entonces, ahí, digamos, una ecuación Y la justa medida Es tratar de entender que tenemos equipo capacitado Para tener la mano Para que construyamos el proyecto entre las dos partes Y para que les demos apto para ser aprobado Pero para eso necesitamos por lo menos Una, dos o máximo tres revisiones Cosa que les pidemos a las entidades territoriales Carecidamente que entiendan Entendemos que estamos a puerto de acabo del año Pero el año tuvo 12 meses Pero también pensamos que es un proceso totalmente normal Teniendo en cuenta que los primeros seis meses Fueron dedicados para consolidación y aprobación De las corporaciones locales de planes de desarrollo Y estos seis meses consiguientes Estamos tratando de priorizar La fuente de inversión de esas iniciativas Doctor, le hago una pregunta Y púseme el término ¿Hay algún expulgue en la pertinencia de los proyectos? Para poder determinar la competencia de la inversión En cada una de las regiones No lo entiendo ¿Es decir, hay un filtro para definir la pertinencia De los proyectos que se han presentado? Claro, es muy buena pregunta Mire, nosotros, digamos Antes uno de los principales criterios Era el criterio presupuestal Había un techo presupuestal Ejemplo, de 100 pesos en una entidad Y teníamos dos proyectos de 50 Y pues como teníamos el recurso Si cumplía, digamos Todo lo del acuerdo Y la parte sectorial El proyecto iba a ser aprobado Ahora tenemos el sistema de evaluación por puntajes Que me mide proyectos de cierre de brechas Y se puntúan por demás Impacto del proyecto Concurrencia del proyecto Es decir, si aparte de la fuente municipal Muy probablemente el departamento está poniendo plata O los ministerios, etc Entonces la idea es consolidar un sistema En el cual si sacamos más de 40 puntos El proyecto está apto para ser aprobado Y si sacamos menos La idea es mejorar la formulación del mismo Para que sea recomendable ante el OCAD aprobarlo Regiones como el departamento de Córdoba Que han sufrido críticas por la inversión En el sistema de regalías ¿Tiene hoy algún tipo de impedimento? ¿Tiene algún tipo de restricción? ¿La utilización de esos recursos? ¿Depende de algo para acceder a ello? Bueno, aquí es claro lo siguiente Nosotros estamos comprometidos Con la aprobación de los proyectos Pero si, por ejemplo A ese Gisproi no nos cargan información De manera constante y cada mes Nosotros no sabemos cómo es Pero es que la suspensión es preventiva Hacemos un llamado de atención a la entidad Y la mejor manera es cortándole el chulo De las regalías Porque no sabemos cómo están siendo ejecutadas La verdad, el llamado es A que confíen constantemente en nosotros Y nos llamen antes de que sea el término perentorio Es decir, cuando nos llaman Es cuando pasan tres meses Sin subir información Y posterior al 15 de cada mes Donde ya el término perentorio se ha vencido Y nosotros tenemos que hacer la suspensión Le reitero, si tienes la ética, doctor Para el caso de Córdoba ¿Cuántos proyectos están paralizados? Suspendidos, rechazados? ¿Cuál es la situación hoy actual? Bueno, perfecto Entonces, permítame Miren 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 Miren